Vamos con Ramsés Pech, analista de temas de petróleo, energía a nivel internacional y analista del periódico El Punto Crítico. Ramsés Pech, muy buenas tardes. ¿Dónde andas? ¿Cómo estás? Aquí yendo para el aeropuerto. Ya estás para regresarte allá al rancho de Peje, ¿no? Andele a Villahermosa. ¿Pero cómo se llama el rancho? Ah, no, no me acuerdo. ¿No te acuerdas del nombre? No, no me acuerdo. Pero lo bueno es que vas solito, ¿no? Que no te mandan. No, no, no. Ahí hay que irnos solos. Ahí que se vayan los políticos, dice. Oye, ¿qué pasó con Pemex? Hablaba yo al principio del noticiero del programa con respecto a lo que nos anunció ayer el presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Sí. Que ahora sí ya no las van a dejar ir completa la tarifa, ¿no? No, lo que sí, lo que estás platicando ahorita es lo de las gasolinas. Lo que sí hay que recalcar desde un principio, en el 2016 las gasolinas no van a bajar de precio. Eso no se puede ya ahorita, a esos niveles, aunque hayan dicho que se va a hacer la libre importación. Pero dicen que ya para abril van a entrar todas las marcas, Shale, Oil, las japonesas, las inglesas, todo el que quiera venir a saquear el país tiene autorización. Le van a dar patente de corso, ¿no? Sí, dependiendo también cuánto es como importen el valor de la gasolina. Ese va a ser lo más importante. Es decir, que si lo importan por debajo de lo que cuesta producirlo aquí en México por parte de Pemex, posiblemente sí pudiéramos tener un ahorro. Pero la pregunta es, ¿quién va a regular o si ya hay la regulación respectiva del precio que se debe de tener? Recuerda que en la ley de ingresos ya tenemos el 10 calculado con un precio de gasolina que está dentro de la ley de ingresos. A ver, coméntanos un poco, ¿cómo está compuesto el precio de las gasolinas que nos dan a los consumidores, a los impremortales, a los hombres de a pie en esta República Mexicana? ¿Cómo se compone el precio? Está formada de tres rubros. Es el importador o el productor, que en este caso, por lo pronto, hasta el mes de abril es Pemex. Realmente las gasolinas las importamos, ¿no? En más de un 50% se trae en Estados Unidos. Y el único facultado por el momento es Pemex. Segundo, es las estaciones de servicio, que son las que nos ponen a la venta y la distribución de estos combustibles. Que a veces no son de alitro. Exactamente. Eso es lo que hay que averiguar, cómo van a quedar estas cosas. Y tercero, es los impuestos que están dentro de la ley de ingresos, que es lo que llamamos nosotros los IEPS. ¿Qué son los impuestos que representan? ¿Como un 70% del componente del precio? Del 40 al 45%, hoy en el 2016 corresponde eso. Siendo que en otros países está entre el 15% y el 25%. Oye, la pregunta, Rancés Pech, ¿qué necesidad habría o hubo de quitarle el negocio a Pemex? Porque Pemex podría importar las gasolinas y seguirse las distribuyendo a sus franquiciatarios, ¿no? ¿Por qué permitir que se haga de manera directa, abierta y que compitan de manera directa con Pemex? Se la van a acabar, ¿eh? Sí, lo que hay que tener en cuenta es una cosa muy importante y eso creo que está bien desde el punto de vista que está ahora lo de la gasolina. Número uno, ahorita se están produciendo al cierre de diciembre del 2015 380 mil barriles en la refinería y estamos consumiendo 860, es decir, que el 56% es importado de gasolina. O sea, tenemos un déficit del 56%. Exactamente. Y de diésel, al cierre del 2015 se estaban produciendo 295 mil barriles y solo se importaban 116 mil, o sea, de un total de 411 que se consumen. Sí. Entonces, si yo hago mis proyecciones de enero a diciembre y las anteriores, tenemos un incremento del consumo de combustibles entre el 6% y el 8% de una tasa anual. En 10 años, hoy consumimos 860 mil barriles. Vamos a consumir en el 2026 alrededor de 1.4 a 1.5 millones de barriles diarios de gasolina y de diésel entre 800 y 900 mil barriles. ¿Qué quiere decir esto? Que las refinerías actuales no cubrirían la demanda existente para ese periodo y tendría que venir ya sea de nuevas refinerías o de los importadores como se está abriendo en el mes de abril. Pues mira que me están llegando muchísimas llamadas y yo creo que vamos a tener que hacer una mesa de debate Ramsés Pech porque me dicen algunas personas que ellos ven muy buena la medida porque va a bajar el precio del petróleo. Los analistas me dicen que no, que no va a bajar el precio del petróleo. Habría que citar a senador, diputado, alguien de Pemex y que nos hicieras el favor de acompañar en esta mesa de debate Ramsés para que pudiéramos llegar al fondo, ¿no? Al punto crítico de esta información, ¿te parece? Sí, estaría muy bien y así podemos que nos ayudaran a orientar sobre la Cámara de Diputados y en el Senado si en el 2017 pretenderían quitar el IEPS porque ahorita no lo pueden quitar. ¿Y qué van a hacer con el elefante blanco de Pemex, no? 150 mil empleos que se van a desaparecer. Muchísimas gracias Ramsés Pech por tus comentarios y el análisis que siempre es oportuno. Cuídate, hasta la próxima.